Buenas tardes amables servidientes de Al Punto, aquí estamos en este martes 29 de octubre 2019, hoy apareció uno de los cometas, el cometa Juan Esteban Inver, que en breve estará con ustedes en los deportes en Al Punto, saludo donde quiera que esté a mi amigo Danilo Paulino, una figura que se ha desaparecido de manera mágica, pero mientras estamos aquí con ustedes en la entrega de este subprograma. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana dejó conformado su comité político, ocho nuevos integrantes en un proceso libérrimo, un proceso donde se usó el voto electrónico para agilizar, el voto de más de 400 personas, 400 nuevos integrantes del comité central que estuvieron ahí. Me alegró bastante, me alegró de manera muy, pero muy, muy gratificante que se haya tomado en cuenta a un joven, que le voy a enviar esta foto a Issa para ver si se logra colocarnos esa foto en pantalla, ahí a un joven político, una persona que ha estado en el centro de la diana, que no ha cambiado, no ha cambiado para nada, para nada ha cambiado, que se incorpore, ahí lo tiene Issa, al comité político, a una figura como Alexi la Antigua. La van a ver ahí en breves minutos en pantalla. Alexi la Antigua es un representante genuino de las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda alguna que esto es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Y Alexi, Alexi la Antigua, que es el operativo allá, viceministro administrativo de la presidencia, que, míralo ahí en pantalla, viceministro administrativo de la presidencia, a él que le llaman, el hombre resuelve. Cada vez que hay una persona que tiene una cirugía de alto costo, un tratamiento médico de alto costo, un pueblo, una asociación de estudiantes universitarios que necesiten un autobús, ahí está Alexi, Alexi la Antigua, resolviendo. Así que mi más sincera felicitación y al amigo Alexi la Antigua, que no lo conozco ahora, para que muchas personas lo digan, mire, este le está ahora lisonjeando, porque es miembro del comité político. Alexi y yo nos conocemos desde el año 2008, 2007, por allá, bien atrás, bien atrás, y siempre ha sido el mismo. Así que vaya a nuestras más sinceras felicitaciones para Alexi la Antigua. También cabe resaltar la presencia en el comité político del PLD del profesor Melanio Paredes, una persona que estaba en desgracia en el PLD, desde que salió del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ha caído en desgracia. Ahora ingresa al círculo exclusivo del comité político, lo que significa que le toca su decreto dentro de poco, porque todos los integrantes del comité político tienen su decreto. Así que también no puedo dejar de hacer mención, mira a ver si me consigue esa foto de un gran amigo de muchos años atrás, Danilo Díaz, el que es encargado de asuntos electorales, Danilo Díaz, el que es encargado de asuntos electorales del PLD, un sancarleño, de pura cepa, de San Carlos, de San Carlos, de San Carlos. Entonces, también el ministro actual de Deportes de la República Dominicana, es una persona que, sin duda alguna, usted tiene que sacarle su comida aparte. El encargado de asuntos electorales, bueno, ahí están todos, ahí están todos los electos, los ocho electos integrantes del comité político del PLD. Ahí también, pues, honor, a quien honor merece, a mi gran amigo Alejandro Montaz. El arquitecto Alejandro Montaz fue presidente del CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimesores. Actuar es el director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, diputado del Distrito Nacional, se convirtió en el electoral número uno en más de una ocasión, creo que dos ocasiones, aspiró a ser el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Los números no le cuadraban y recogió, recoge. Ahí está también otra persona de, pero de mucha, de mucha valía de la presente gestión gubernamental, que es el arquitecto Andrés Navarro, el pasado ministro de Educación, fue precandidato a la presidencia de la República, se acogió al acuerdo de las encuestas para ver cuál medía mejor y declinó para apoyar a Gonzalo Castillo. Así mismo ocurrió con Francisco Domínguez Brito, que está ahí en campaña, en pantalla, fue precandidato a la presidencia, fue senador de la República, procurador general de la República, fiscal del Distrito Nacional, es decir, una persona con trayectoria, trayectoria dentro del Partido de la Liberación Dominicana y no podemos dejar de hacer mención del polémico ministro administrativo de la presidencia, que en muchas ocasiones da señales de ser el vocero del presidente Danilo Medina. Lo que dice José Ramón Peralta es justamente lo que quiere decir con sus palabras el honorable señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y Robert de la Cruz, un joven político, ya no de la nombradía de los anteriores que he hecho mención, pero una persona de entera confianza del presidente Danilo Medina. Seis de los que están ahí en pantalla son de la entera confianza del presidente Danilo Medina, exceptuando al amigo Melanio Paredes, que como le dije, huele mucho al leonelismo, era medio leonelista, pero por lo menos se tomó en cuenta porque ese comité político necesita una nota discordante, necesita o no necesita tanta, tanta, tanta fineza, tanta afinidad, tanta armonía, porque prácticamente ahora con la incorporación de estos nuevos integrantes del comité político se logra la armonía total prácticamente en el PLD alrededor del presidente Danilo Medina. Así es que la voz, lo que diga Melanio Paredes en esas reuniones del comité político será importante, pero de inmediato se entró en materia y hoy se reúne el nuevo comité político del PLD para decidir, como dice el presidente interino de esta entidad, el ingeniero Juan Temístio Clementaz, decidir tomar acciones de la ruta a seguir de cara al proceso electoral del año, o los procesos electorales del año 2020, porque he dicho, y no me canso de decirlo, que los partidos están como muy, muy tranquilos, se olvidan de que hay elecciones que están a lograr la esquina, ahí todo el mundo está tomando agüita, tomándose un vinito, creen que la lucha era por la conformación del nuevo comité político, no, ahora en noviembre, 17 de noviembre, si mal no recuerdo, se inicia oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones de febrero, del 16 de febrero, del próximo año, para elegir autoridades municipales, tanto alcalde como regidores o concejales y directores de distritos municipales, lo único que están tomando como muy en cuenta este proceso, es el sector del presidente, el expresidente López Fernández, y una parte del sector del PRM, porque hay un secreto a voces, un surrullo, un surrullo, un murmullo, que se dice que posiblemente la fuerza del pueblo y la coalición de partidos que apoyan al presidente Fernández, podrían negociar con el PRM los puestos municipales, donde, y oíganlo bien, anótenlo, anótenlo por ahí, donde se podría establecer la regla de oro, donde el PRM tiene la alcaldía, y eso es alcalde, por lógica, porque aquí nadie, nadie dice que no, apira a la reelección, todo el que tenga un puerto aquí apira a la reelección, todo el mundo, y ese alcalde apira a la reelección, pues la fuerza del pueblo lo apoyaría, donde la fuerza del pueblo tiene al alcalde, que no he escuchado renuncias de alcalde que siguen a Leónel, no lo he escuchado todavía hasta ahora, puede ser que mañana se produzcan, porque ellos han estado dosificando las renuncias, pero donde la fuerza del pueblo tenga arraigo pegada, ahí el PRM apoyaría al candidato a la alcaldía, que presentaría esta fuerza política. El PLD, sin embargo, está tranquilo, el partido gobernante está tranquilo, como que no le preocupa mucho la lucha municipal, las candidaturas municipales, mire, allá en mi municipio, Santo Domingo Oeste, ganó mi gran amigo, luché porque él fuera el candidato y lo logramos, pero él está como sentado, Luis Alberto Tejeda, él está como sentado, no se siente, no se siente, se fue a la esencia, y recuerde que él tiene un rival calladito, pero muy fuerte, que se llama Manuel Jiménez, un rival que podría concitar el apoyo del sector de Leónel Fernández, y si se concita ese apoyo a PRM, la fuerza del pueblo de Leónel Fernández, Manuel Jiménez va a dar agua que beber, entonces Luis Alberto, mi gran amigo, no te duermen los laureles, la batalla no era solo ganar la nominación, también, pero Alfredo ya lo dijo públicamente el actual alcalde, que ese no es su candidato a la alcaldía, ese no es su candidato a la alcaldía, que su candidato a la alcaldía sería otro, así mismo lo dijo Alfredo Martínez, el alcalde que saldría en abril del próximo año, y la lucha municipal es sumamente importante, la contienda municipal, ¿saben por qué señores? porque serán efectuadas estas elecciones el 16 de febrero, quien gane la mayoría de las alcaldías, y de los escaños en las salas capitulares, podría la población proyectar este triunfo hacia mayo, el 16 de febrero son las elecciones municipales, 24 de abril la juramentación de los nuevos alcaldes, entonces, en mayo, el 17 de mayo, si mal no recuerdo, son las elecciones presidenciales y congresuales, entonces, si usted manda una señal mala, desde el inicio, desde las elecciones de febrero, podría ser, que esta señal, le indique, a la gente, otro destino, yo confío en que el PLD, ya después de haber conformado su nuevo comité político, de haber salido del obstáculo que tenía en el camino, que era resolver la crisis del sector Fernández, pues que ahora se afine, toque como una sinfónica, tan, 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 una sinfónica de Beethoven, se pongan de acuerdo, y emprender el camino, hacia febrero y hacia mayo, lograr, limar asperezas, con algunos que otros compañeros, compañeras, del PLD, que tienen cierto arraigo, cierto liderazgo, en algunos lugares del país, tomarlo en cuenta, incorporarlo, a la campaña electoral, tanto local, en el ámbito municipal, como nacional, porque, porque nadie dice, Gustavo, va a mover, masa, para que gane un candidato, entonces, pienso que esta receta, es importante, que el PLD, la aplique, de cara al proceso electoral, del próximo año, o los procesos electorales, del próximo año, 2020, y, 20, y,